Aún recuerdo ese disco despertó bestias en mi hija en la portada en West Coast Que decía mix unos meses después Me presentaron la his y confirmé que había nacido Para hacer hicks no caben fe No, mi flow es heck Les pongo en mate, hoy quiero diamantes y billetes Son puros niños bien drogados Tentando a la muerte me dicen karma Porque se acabó su suerte La calle me educó, me dio lecciones de la vida Hoy pongo oro y mis letras, superé la expectativa Salto al vacío, en cada disco me llaman suicida Pero aquí es todo o nada, no caben medias mordidas Inyectado adrenalina, les doy crack en cada línea Alimento su fe, sé que la cima se aproxima La industria me denigra porque no hago lo que quieren Hago lo que me motiva y a esos putos les duele En la web nació este nene Ustedes son rocas falsas cubiertas de aceite A mí me temen, a mí me temen Porque soy eso que odian Pero lo que quieren Si a mí me mata rompo todo el CD Mejor no fume como el SD Que aquí yo tengo un lock y nothing new step Así que shut up, shut up, shut up, shut up Si yo me mato rompo todo el CD Mejor no fume como el SD Aquí yo tengo un lock y nothing new step Así que shut up, shut up, shut up Mejor cierre el pincho, chicos, si no sabe cómo es que yo pensé Desde el inicio yo le perdí Buscaba llenar un hueco y de la music yo me enamoré Soy por fama, por mi poder Ayudar a mi familia, aquí lo hacemos reality Somos toda una company Con versos doble filo listos pa' hacer un fatality Somos locos con quality Grabando desde audacity De hasta lo que era skill No se aprendí lo que es loyalty Traigo un estilo bien avanzado Lo más fresco y más analizado Pa' meterlo y que se quede bien pegado Callado Ni dinero yo siempre he buscado De la forma que más me ha buscado Te la miro y me culé y si la tengo en mi cuenta habría terminado Mi semblante nunca va a cambiar Por todo y por un poco más A la cima un día voy a llegar Y lo que falta un día va a sobrar Mi semblante nunca va a cambiar Por todo y por un poco más A la cima un día voy a llegar Y lo que falta un día va a sobrar Y desde luego, eh El juego me lo estoy llevando Quiero ser campeón y desde cero, eh Desde el fin del mundo te lo estoy trayendo Noche, lugares, música en acceso Una chain bien colgada me alumbra el proceso Matando las horas, viviendo el momento Metido dentro de la cámara en cien Le metemos de cabrón No hay nada que nos detenga Pero al final sucedió todo lo que te decía Pero ahora ya que estoy cumpliendo la profecía Descarrando toda mi voz Te canto la melodía Le metemos de cabrón No hay nada que nos detenga Pero al final sucedió todo lo que te decía Pero ahora ya que estoy cumpliendo la profecía Descarrando toda mi voz Te canto la melodía Pero manos a la obra Entramos exacto al volar Cuando me montan la base Más vale que se sacache Porque pla, pla, pla Un tiro y le volamos la jeta Para irse de polarisco Después de dejar problemas Nos jugamos por la noche Nos puedes decir maldado ¿Y qué más da? Si al final te encuentro La va a aplastar y no se va Más ni tus ganas de querer volar Porque tengo esta encha mierda Que necesito gritar Estoy matando a demonios locos Es de lo que hablo Convivo en el infierno Por culpa de mis pecados Contestando las llamadas Y claro, pa' que se bueno Porque un día yo lo soñé Porque un día yo lo canté Todas esas profecías Y me entero en mi nivel Es que el saqueador me dijo Cabrón que esto es demente Pero la verdad es que si mi Johnny No encuentro la cura Para sanar mis heridas Tomo un vaso con pastillas Y eso Lo que te decía Era un saqueador Era un saqueador Y una jefe A ver el saqueador Underskill Company International Con seguida inscripción